San Andrés, territorio de paz, reserva natural, cultura del pueblo raízal, gente del cielo, tierra y mar, construyendo su futuro para un mundo más seguro. Dejemos un mundo mejor, con seguridad, paz, progreso, trabajemos juntos por eso, paz, progreso, trabajemos juntos por eso. Muy buenas noches amables televidentes de Tejiendo Comunidad News, espacio institucional de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esta noche los invitamos a ver los hechos y noticias más importantes de la Gobernación del Departamento. Gracias a la aporte y la participación solidaria de miles de personas, hoy nuestras islas son más humanas, prósperas y seguras. Gracias, mil gracias. En San Andrés todos los estudiantes estrenarán Colegio de Calidad. Hicimos justicia con más de 5 mil estudiantes, ahora podrán disfrutar de instalaciones adecuadas, amplias y modernas, dotadas tecnológicamente y con ayudas didácticas, así como áreas de recreación para que estudiar se vuelva un goce y una experiencia inolvidable. Reconstruimos y dotamos todos los colegios. Mega Colegio El CEME, que beneficia a 1.200 estudiantes. Flowers Hill Bilingual School, que beneficia a 1.482 estudiantes. Instituto Bolivariano, que beneficia a 1.440 estudiantes. Adecuación de instituciones educativas. Escuela El Esfuerzo. Antonia Santos El Rancho. Concentración Preescolar Urbana. Y técnico Departamental Natani. Los niños y las niñas confiaron en mí. Y como buena profesora, les cumplí. Los colegios públicos quedaron mejor dotados y todos como nuevos. Más y mejor en el gobierno de Audi. Más y mejor. Más y mejor. Ven y disfruta del 21 al 30 de noviembre de 2015 del Gran Encuentro Cultural de San Andrés. Invita Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cultura isleña, alegría caribe. Con la señora Gobernadora del Departamento, precisamente en la conmemoración de tres años de infamio, un desfasto fallo que perjudicó gravemente a la nación insular en la Corte Internacional de Justicia, la ya Gobernadora, que representa para, que sigue representando para los raizales, los gileños, este fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia. Sigue representando, así manifestado por raizales, el desconocimiento de los derechos de un pueblo ancestral, un pueblo creó, un pueblo raizal, con un territorio, con una idiosincrasia, con una cultura propia y muy particular. Sigue representando aquel deseo de seguir en la disputa y en el alegato de la preservación de lo que es el territorio, de la importancia y lo que significa para un pueblo. Nosotros hemos conmemorado esta actividad o este hecho histórico con el tema académico. Consideramos que un hecho como este estará inmerso todo el resto de nuestra historia y ante esa historia los propios, los residentes, los raizales, los foráneos que llegan a nuestro territorio tienen que saber y conocer de ese tema de nuestra historia, saber de dónde procede, hacia dónde es, cuál es el devenir, porque sólo conociendo los antecedentes podríamos efectivamente identificar cómo se vivió, cómo hasta el momento se siente la situación en San Andrés. ¿Qué espera el pueblo raizal de dos demandas que cursan trámites y qué espera, por ejemplo, el gobierno departamental conociendo las realidades que han acontecido? Bueno, realmente nosotros no nos podemos de pronto anticipar. ¿Qué esperamos nosotros? Que la Corte obre en justicia así como debe ser, así reconociendo la importancia que ellos tienen dentro de ese contexto internacional y que en ese mismo orden de ideas nieguen estas otras solicitudes que se están presentando. Es nuestro deseo seguir y poder definir a través de un acuerdo el tema de la implementación que entre esas naciones que siempre han sido hermanas, que han dirimido sus conflictos y que con un tratado de guerras bárcenas, de pronto no siendo ni siquiera tan específico sobre los límites, se le dio la oportunidad a cada uno de los pueblos de conectarse en el Atlántico, de conectarse, de interconectarse. Esperamos y seguimos confiando en que Colombia nos involucre, nos llame, nos invite a participar, nos comente y ponga de presente la situación que se está dando para estar preparados. Pero confiamos en la Corte. Sabemos que van a obrar en justicia y que otra va a ser la posición que deben asumir en este mes, en el próximo mes de abril de 2016. Mira, Marellis, quedó planito, quedó mejor que lo que estaba. Si ve que uno no debe hablar tanto porque después le toca comerse las palabras. Usted que se queja por todo y mire, sus hijos están felices en nuestro barrio. Acuérdese, mija, que hace cuatro años del frente de su casa era un barrial y con aguas negras en la calle. Pero Marellis, quita esa cara, reconócelo, mira que el barrio ha cambiado. Hasta Don Víctor le está metiendo a su casita. Van para el cielo y van renegando. Gracias al compromiso de este gobierno, más de 30 barrios hoy cuentan con obras de alcantarillado sanitario, pasando de un 38 a un 90% de cobertura al terminar las obras. Y para terminar la tarea, este gobierno gestionó 38 mil millones de pesos nuevos para empezar obras de alcantarillado pluvial. Con toda seguridad, en el archipiélago, vivimos mejor. Gracias. Con una inversión de 13 mil millones de pesos, se construye el nuevo colegio bolivariano, el cual, según las proyecciones, debe ser entregado el 28 de noviembre del presente año y contará con la capacidad para albergar 1.200 estudiantes. Es una obra que se lleva a cabo en la administración de la gobernadora Auri Guerrero Buñe. El proyecto cuenta con taller de artística, almacén temporal, cuarto de implementación deportivo, una biblioteca, tres aulas de informática, cuatro baterías de baños, niñas y niños, cuatro cuartos de enfermería, un laboratorio integrado, cuatro depósitos de laboratorio, un taller de música, una aula virtual, un laboratorio de idiomas, un salón de audiovisuales, tres salas de informático, una aula virtual inteligente, un laboratorio de matemática, una sala de juntas, una sala de profesores, una cafetería y espacio para el bienestar estudiantil, subestación, cuarto de bombas, senderos peatonales, cisternas y plazoleta. Básicamente eso es lo que van a tener esas edificaciones. En este momentico vamos aproximadamente a un 50% de avance de la obra, como tal, como podemos ver al fondo, nos encontramos en las siguientes actividades, levantamiento de mampostería, pañete, nos encontramos también en la parte de estructura metálica, con el bloque 2, que nos encontramos realizando montajes de columnas, y posterior a eso, pues obviamente nos encontramos también realizando las actividades de la cisterna número 2, las cuales deben estar terminadas aproximadamente para dos semanas máximo. Contractualmente tenemos para finales de 28 de noviembre. San Andrés mejoró las finanzas y la inversión social. Como lo hace un buen gobierno, la primera tarea consistió en ahorrar y pagar las deudas. Así se logró aumentar cada año los recursos para inversión social. En dos años pagamos 29 mil millones de pesos de deudas anteriores, lo que nos dio autonomía para invertir en proyectos para la gente más necesitada. En el año 2011 se invertían 25 mil 900 millones de pesos. En el 2012 invertimos 38 mil 200 millones de pesos. En el 2013 aumentamos a 48 mil 200 millones de pesos. En el 2014 llegamos a 49 mil 700 millones de pesos. Y en el 2015 crecimos a 55 mil millones de pesos. Gracias a la confianza de nuestros contribuyentes y al buen manejo que hicimos de nuestros recursos, dejamos un departamento saneado y con más proyectos de inversión social. En el gobierno de AORI, sumo así mejor, así mejor. Caminamos, resolvimos y mejoramos la infraestructura de los barrios. Nunca antes un gobierno se había preocupado tanto por resolver los problemas de agua y alcantarillado de las comunidades. Inversión en programas sociales, modernización institucional y obras de infraestructura. En alcantarillado urbano pasamos del 38% al 83% de cobertura. Implementamos el Plan Departamental de Agua y Alcantarillado Rural y Urbano, Avenidas Newborn y Boyacá, Carrera Sexta, Barrios Obrero y Santana. Hicimos el Acueducto de Providencia. Dejamos listos los recursos para el denaje pluvial de 25 barrios. Invertimos más de 115 mil millones de pesos en 30 barrios. Y dejamos comprometidos 38 mil millones de pesos para nuevas obras. Tejer un archipiélago digital, un asunto de inclusión social. Gracias a la masificación de las tecnologías de información y comunicaciones TICS, hoy nuestras islas están más interconectadas con el mundo. 1.280 hogares de escasos recursos cuentan con internet subsidiado. Todos los colegios con internet, tablets, equipos, aulas digitales, aulas de lectura interactiva y contenidos digitales. Tres puntos de Vive Digital en La Loma, Colegio Industrial y Saribeil. Un aula móvil digital itinerante por los barrios. Fibra óptica en Providencia. Portal de promoción turística. 12 puntos interactivos de información. Entregamos un archipiélago digital. Las familias están más comunicadas. Las tareas de los hijos ahora son más fáciles. Cientos de productos y de servicios están en la red. Y miles de niñas y niños estudian con más gusto. El gobierno de AORI es un más hijo, así mejor. Uno de los tres megacolegios que prometió la gobernadora AORI Guerrero Bui ya está a punto para ser entregado a la comunidad educativa, como lo es el colegio Flowers Hill, ubicado aquí en el sector de La Loma. Esta institución educativa, según proyectan los ingenieros, estará para mediados del mes de noviembre de 2015 y será puesto en operación en enero del 2016, cuando entre el año escolar. Consta de 14 aulas para albergar 490 alumnos aproximadamente en una jornada. Se proyecta seguir mejorando para llegar a la doble jornada. Las instalaciones constan de un laboratorio integrado, aula de cómputo, un laboratorio de audiovisuales e idioma, salón de instrumentos musicales, terraza de danzas artísticas, espacio de bienestar estudiantil, batería de baño, biblioteca, subestación eléctrica, dos canchas, patio, salón cubierta y cancha múltiple, construcción de urbanismo, cisterna, sala de profesores, comedor, cafetería, tienda escolar, zona de preescolar, emisora y oficinas directivas. Como dijimos, pues este colegio cuesta casi igual al bolivariano en su primera fase. ¿Por qué? Porque el desnivel que tiene el terreno nos tocó trabajar así. Entonces ya esta parte está prácticamente terminada. Ya están empezando la parte administrativa y la de preescolar, que es el módulo que ven al frente, que próximamente ya empezaron la intervención, entonces esperamos que puedan estar los dos juntos. Este empieza alrededor de 490 alumnos. ¿Para cuándo estaría el estudiante? Este proyecto inicialmente estaba para agosto y como estamos haciendo una segunda fase, entonces queda para el 28 de diciembre. En el edificio en donde estamos en este momento tenemos un 80% de ejecución. Estamos ya en acabados definitivos, pisos en chapes, revestimientos en paredes y acabados de fachada. ¿Puede decir que ya para fin de año podemos tener colegio aquí? 100%. En San Andrés, todos los estudiantes estrenarán colegio de calidad. Hicimos justicia con más de 5.000 estudiantes. Ahora podrán disfrutar de instalaciones adecuadas, amplias y modernas, dotadas tecnológicamente y con ayudas didácticas, así como áreas de recreación para que estudiar se vuelva un goce y una experiencia inolvidable. Reconstruimos y dotamos todos los colegios. Mega Colegio El CEMED, que beneficia a 1.200 estudiantes. Flowers Hill Bilingual School, que beneficia a 1.482 estudiantes. Instituto Bolivariano, que beneficia a 1.440 estudiantes. Adecuación de instituciones educativas. Escuela El Esfuerzo. Antonia Santos El Rancho. Concentración Preescolar Urbana. Y técnico departamental, Natani. Los niños y las niñas confiaron en mí. Y como buena profesora, les cumplí. Los colegios públicos quedaron mejor dotados y todos como nuevos. Mamá, mamá, las pasé todas. En este gobierno, 702 jóvenes recibieron una beca que cubre el estudio y manutención durante toda su carrera universitaria o posgrado. Estos 35 mil millones de pesos invertidos garantizan el futuro de nuestras islas. Gracias. Gracias. Con una inversión de más de 1.500 millones de pesos, el gobierno departamental construyó y dotó el nuevo Cuerpo de Bomberos de San Andrés. La nueva estación estará a disposición del público en menos de 20 días y será entregada por parte de la gobernadora Auri Guerrero-Bui, que le ha puesto todo el empeño y la disposición para que los bomberos de San Andrés tengan una sede digna y de admirar. Esta sede es la más moderna en la costa caribe colombiana. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios a la administración departamental por esta excelente obra. Diríamos que en la costa atlántica es la estación de bomberos más moderna que tenemos y podemos competir con cualquier estación de bomberos en infraestructura del interior del país. Es una excelente adquisición, creo que en la historia de bomberos de los hechos más importantes que se está dando. Bomberos de San Andrés fue fundado en 1968 y por acto administrativo, acuerdo intendencial, se formalizó en 1970. Entonces, Bomberos en San Andrés es una entidad bastante antigua, pero que esta obra hace la diferencia. Las condiciones actuales de los bomberos no es fácil, por eso nosotros estamos muy contentos y agradecidos y en espera de pasarnos para acá. Los muchachos día a día vienen a visitar, vienen a mirar los espacios. Ellos son los que están supervisando la obra. Cada detallito ellos son los que me avisan que está fallando, que no está fallando. Y bueno, ellos están al pendiente de su estación de bomberos. ¿Se está haciendo la obra como ustedes las pensaban? Sí, obviamente, es una buena estructura. Si ustedes se dan cuenta, nosotros históricamente hemos estado en un parqueadero. Y comparación en lo que estábamos, para esta obra es un paso gigantesco que da el Cuerpo Oficial de Bomberos de San Andrés. Bueno, la obra consta de dos etapas. Esta primera etapa, que está siendo terminada, cuenta con una sala de máquinas para tres vehículos. Aquí se van a meter dos vehículos de extinción. Una camioneta liviana que tenemos de ataque rápido, que está recién adquirida. Tenemos una cocina, una sala, un comedor. Tenemos un gimnasio. Tenemos espacios para almacenar equipos de protección personal. Se van a construir unos lockers para eso. Para que cada persona tenga un locker personal para sus equipos personales. Tenemos un salón de capacitación. Un salón que puede ser utilizado para unas 40 personas. Y un instructor. Tenemos duchas, baños. Un dormitorio principal y un dormitorio auxiliar. Cuando se culmine la segunda etapa, ese dormitorio auxiliar va a ser el dormitorio para cualquier instructor que venga de nivel nacional. La idea es que San Andrés forme una escuela, tenga su propia escuela de formación. De manera que nosotros no nos vamos a tener que transportar al interior para poder capacitarnos. Uy, yo quiero salir corriendo a la tienda para comprar esos dulces y chocolates y comérmelos. Yo quiero meterme en ese cuarto lleno de libros para escuchar cuántos todos los días. Uy, yo quiero esas flautas en mis manos para que cuando sea grande pueda ser flautista. Yo ya me veo sentada en mi computador conociendo más y más por internet. Yo creo que esta es una casa grande llena de cuartos. Uy, cómo será. Donde uno puede hacer tareas sin que lo moleste. Que sea un patio gigante para correr y saltar y jugar. Gracias a la sensibilidad de este gobierno, todos los colegios públicos se entregan como nuevos. Para que estudiar se vuelva un goce y una experiencia inolvidable. La profesora le cumplió a los estudiantes. Gracias. Gracias. Hija, ya te pude consignar para que pagues la residencia. Mamá, ya no te preocupes más, porque por fin se nos hizo el milagrito. Pronto vas a poder abrazar a papá y tenerlo contigo. Hoy autorizaron el traslado y abrieron la unidad renal de la isla. Gracias Dios, Señor. Gracias a la inversión de 3 mil millones de pesos hechas por este gobierno, las islas cuentan con unidad renal y unidad de cuidados intensivos, logrando una atención oportuna en especialidades que antes se atendían en el interior del país. Hoy, cientos de familias pueden reintegrarse en el archipiélago. Gracias. 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 Bueno. El Sendero Ecológico tuvo su concepción y su, llamémoslo así, su idea desde un trabajo articulado con Coralina, donde en diferentes momentos las personas trataban y ingresaban al manglar para tratar de tener la experiencia de conocerlo, de distinguirlo, pero no teníamos la oportunidad de protegerlo. Quiero decir con eso que cuando las personas entran dañaban, se han deterioraban. Concedimos el proceso, se hizo la socialización con Coralina, estuvo de acuerdo la corporación en que era un proyecto ecoturístico que complementaría el tema de las bahías internas que se tienen y por eso hoy es una realidad. En tres líneas que se han diseñado, diferentes puntos de acceso que tendría el ingreso, queríamos llegar a un acuerdo con la corporación para que sea uno solo que tenga la oportunidad de ser controlado. En este sitio se hacen diferentes actividades como el avistamiento de aves, como la, como se llamaría esto. Hay personas que han utilizado y han cultivado camarones y diferentes cosas en los manglares. Entonces es una oportunidad también de una experiencia, un laboratorio vivo para tratar de avanzar en ese concepto. La operación va a ser a través de operadores turísticos, a través de como parque regional con la corporación. La corporación tendrá este como uno de sus parques, tendremos la oportunidad de disfrutarlo todos, de coordinar con Coralina el disfrute y el gozo del mismo, pero la protección y la salvaguardia se le recibirá sobre la corporación, sobre Coralina. Entonces queremos que desde el momento en que se entregue tenga su reglamentación y su uso para que se pueda bien aprovechar en ese sentido. Bueno, esto es un proyecto que arrancó obras físicas el año pasado. Es un sendero totalmente hecho en madera. Se realizó a través de pilotes hincados en sitio hasta encontrar un sustrato duro y después de los pilotes en madera se coloca un tablero maderamen sobre el cual digamos estamos circulando y el sistema de barandas. En total son aproximadamente 1.100 metros que se en el centro global es mayor, ya la gobernación tendría que pronto adelantarlo en otra segunda etapa, pero los alcances de nuestro contrato son aproximadamente 1.100 metros. En este momento estamos en un 90% de avance en la ejecución del contrato, quedando pendiente únicamente el maderamen en uno de los tramos. Hay tres tramos principales aquí en el sendero. Caminamos, resolvimos y mejoramos la infraestructura de los barrios. Nunca antes un gobierno se había preocupado tanto por resolver los problemas de agua y alcantarillado de las comunidades. Inversión en programas sociales, modernización institucional y obras de infraestructura. En alcantarillado urbano pasamos del 38% al 83% de cobertura. Implementamos el plan departamental de agua y alcantarillado rural y urbano, avenidas Newborn y Boyacá, Carrera Sexta, Barrio Sobrero y Santana. Hicimos el acueducto de Providencia. Dejamos listos los recursos para el denaje pluvial de 25 barrios. Invertimos más de 115 mil millones de pesos en 30 barrios y dejamos comprometidos 38 mil millones de pesos para nuevas obras. En el gobierno de Aorísum, así mejor, así mejor. Que grande es mi San Andrés, su sabor y riqueza cultural. Un mar de amor y alegría caribe, es el color de la fiesta patronal. Habrá caballos y sobol para jugar, reina del coco y défilés y mar. En el caripso, ven a rungar. Nos vemos todos en carnaval. Ven y disfruta del 21 al 30 de noviembre de 2015 del gran encuentro cultural de San Andrés. Invita Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cultura isleña, alegría caribe. Agradecerles a todos ustedes por su inmensa sintonía con este espacio de la gobernación del departamento. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, www.sanandres.gov.co y por nuestra red de Twitter, arroba Gobernación SAI. A todos ustedes, televidentes en San Andrés y Providencia, que tengan una feliz noche. San Andrés, territorio de paz, reserva natural, cultura del pueblo raízal, gente del cielo, tierra y mar, construyendo su futuro para un mundo más seguro. Dejemos un mundo mejor, con seguridad. Paz, progreso, trabajaremos juntos por eso. Hey, paz, progreso, trabajaremos juntos por eso. ¡Gracias!